muy buenas tardes a todos nuevamente estamos en pinza usted y en la tarde de hoy vamos a hacer nuestro review sobre el robo del siglo en netflix que titulamos nadie nos quita lo bailado en valledupar hermano muchos de mis lectores y followers en twitter me habían preguntado por qué teníamos tanto tiempo sin generar contenidos para nuestra página y canal la verdad esta nueva realidad televisiva que nos ha dejado el co y 19 donde nuestros canales compiten más por ver quién tiene más éxito repitiendo basura no dan ganas de analizar mucho las escasas propuestas nuevas uno puede medir el nivel de tercer mundismo la televisión colombiana dándose cuenta que lo más visto es una producción sobrevalorada y mediocre como pasión de gavilanes para netflix tenemos un contenido que merece una reseña y este es el robo del siglo la versión dramatizada de lo que ha sido en valledupar a finales del año 1994 con el robo de la sede del banco de la república vaya añito aquel veníamos del desplome de la selección colombia tras su poco gloriosa presentación en usa 94 era el inicio del escándalo del proceso ocho mil y esta serie nos muestra cómo salió de circulación tal vez uno de los billetes más bellos que haya hecho el banco central de este país en redes sociales muchos comparan el robo del siglo con la casa de papel o creen que esta es la respuesta colombiana a la exitosa serie ibérica nada más alejado de la realidad no es una respuesta porque nunca existió una pregunta nuestra historia criminal colombiana da para estas y muchísimas series más recordemos colmenares también de esta plataforma son seis episodios los que integran esta serie y se pueden disfrutar de un solo tirón y digo bien lo de disfrutar porque o sorpresa me encuentro con un producto que en mi criterio no flaquea en ningún capítulo a diferencia de otros que bien pudieron tener dos o tres menos porque no explotaron bien sus personajes o porque la trama se vuelve delirante y absurda aunque el tándem entre andrés parra con su personaje de roberto lozano o chayo y cristian tapan que personifica jairo molina o el abogado ya se ha visto en otras producciones con dispar suerte como la bruja escobar el patrón del mal o la suegra en este asiento que logran bordar personajes que rayan el sobresaliente el uno no podría funcionar sin el otro chayo es el entrador a negocios aparentemente imposibles el abogado es el cerebro maestro el de los planes que deben ejecutarse milimétricamente pero con el perdón de parra y tapan para mí quien se roba el show es el personaje de marcela benjumea que hace el papel de doña k como la líder mafiosa del nivel intermedio que es la financista de esta proeza de la delincuencia colombiana porque robos en bancos ha habido muchos tanto en la ficción como lo es el de la producción española y en la realidad pero este no habría sido el mismo sin nuestra picaresca propia todo comienza con un intento de robo de una custodia en 1992 donde la demora en la ejecución de algunos planes da al traste el operativo con bajas entre los ladrones y con el abogado lesionado de por vida damos así salto a dos años después donde chayo tiene una joyería con problemas de liquidez donde se debe auto robar para tratar de tapar agujeros financieros con el apoyo de el sardino personaje de juan sebastián calero alguien cuya extraña relación con chayo va a ser determinante en el desenlace de la trama chayo se adentra en este negocio rocambolesco para tratar de seguir viviendo la vida de apariencias con su esposa e hija quien está cerca de cumplir los 15 años aunque su padre deba esta vida y la otra a la mafia así entra en escena el personaje de boris quien le da la idea del robo y luego doña k una mujer de armas tomada chayo se decide a buscar a su contraparte criminal el abogado y revela frente a su esposa romy personaje que hace catering vélez la realidad del asunto de su trasplante de riñón es este giro del libreto en el que meten al abogado en el efeo a pesar de sus reticencias iniciales el encuentro con el contacto del robo en valle de upar personaje de ramse ramos marca otro de los clichés de nuestros productos nacionales el antagonismo entre el rolo acartonado y el costeño coge la suave todo el plan parece estar armado sobre arenas movedizas hasta este punto del primer episodio pero en el segundo remonta con la definición del equipo interdisciplinario que intervendrá en el operativo que rato se le sale de las manos ante cada nueva dificultad en varios frentes qué vía se emprenderá para ingresar y la respuesta llega de la forma más fortuita un conveniente daño en el aire acondicionado que forzará el ingreso de unos supuestos técnicos a arreglarlo un viernes porque si en realidad el 14 de octubre de 1994 fue un viernes y no un sábado como se pensaría inadvertidamente viendo la producción con la rara complicidad de uno de los guardias de seguridad al que hasta un café caliente le arroja encima doña k y tras muchos titubeos que prometían mandar a la mierda todo el operativo el caballo de troya estaba adentro pero no iba a ser una empresa fácil ni deshacerse de todos los guardias ni de las alarmas ni mucho menos abrir la bóveda lo sería esto pondría a pruebas las lealtades al interior de este variopinto grupo de ladrones y sus cómplices como lo eran el vigilante y los policías corruptos así se desarrolló todo el tercer capítulo para el cuarto con el botín alcanzado ahora el mayor problema sería salir indemne de valle de upar con todo ese cargamento incluso permite el giro medio cómico de la trama cuando el va el camión donde llevan la carga el botín se les vara y los policías en lugar de requisarlo como haría cualquier policía común hasta corren a apoyar el mismo empujándolo para que arranque claro porque el comandante estaba hasta las narices metidas en este operativo y bueno vienen las ideas de cada ladrón sobre qué van a hacer con el dinero pero la noticia del robo no iba a tardar en estar en todas partes y comenzaban a buscarse todos los cabos sueltos del operativo entre ellos lo que le había pasado al maltrecho abogado quien tuvo que abandonar el centro de operaciones remotas para garantizar la salida del camión las imprudencias con el dinero ni iban a ponerlos en evidencia más pronto de lo que se pensaría los cereales de los billetes iban a ser el talón de aquiles de los mismos porque en ese entonces y eso es parte de la vida real no habían salido en circulación y era fácil para el banco simplemente difundir entre todos los demás bancos de la región cuáles eran esos cereales y terminaron inclusive durante un tiempo volviéndolos completamente inútiles en el mercado así los ajustes de cuentas estarían a la orden del día para todos los intervinientes del operativo sobre todo contra doña k cuyas muertes uno de los lunares de la trama por giros del destino chayo se salva de morir porque el gobierno decide que para no afectar más la economía de una región caribe donde el dinero estaba circulando los billetes robados recuperarían su valor pero ello no libraba al grupo intervinientes de este atraco de vérselas de una u otra manera con la ley muy disiente fue esa relación bisexual entre el mecánico que intervino en el operativo y su amante policía que desatarían el comienzo del fin en el sexto y último capítulo la fiesta de 15 años de la hija de chayo sería ese momento en que nuestros antihéroes creen que todo marcha relativamente bien pero en realidad va camino de irse totalmente a la mierda se resquebrajó para siempre la relación entre chayo y el sardino el dragón es amenazado por el amante del mecánico que en realidad sería un agente infiltrado en busca de más dinero y se terminaría entregando ante las autoridades no sin antes hundir al corrupto monroy al abogado el trasplante le resulta fallido por las heridas de bala y decide entregarse y morir en prisión y la esposa de chayo que en realidad es uno de los personajes que uno termina odiando porque es demasiado de insulsa y estúpida descubre la pantomima de relación en la que vive abandonando a chayo y así sin nada que perder la captura años después del propio chayo es tan solo el cierre del último capítulo con todo varias preguntas quedan sin respuesta a pesar de lo bien conducido en líneas generales del libreto de la serie a ver un paciente renal bebiendo alcohol y fumando y ausentándose de sus diálisis un hotel en valledupar cerca la sede de un banco casi decorado como si fuera uno en bogotá porque la musicalización excesiva se vuelve una regla general de nuestras producciones en netflix eran necesarias esas expresiones nada sincrónicas con el año 1994 como arrocito en bajo o abogánster o mostrar en emisión televisiva una telenovela como eternamente manuela que en realidad es de mediados y finales del año 95 o esa alusión a amar y vivir simplemente por el personaje de waldo rego era necesaria esa escena de tapan con los billetes estilo meme de kim kardashian hablar de imputación de cargos contra el gerente del banco en pleno año 1994 en fin debo confesar que mis expectativas no eran muy altas pero se superaron realmente amé el personaje de marcela benjomea tanto que su muerte me perturbó un poco me pareció un giro hasta machista de la trama también valoro positivamente el personaje de katherine velez como una esposa cómplice de tapan y hasta me hubiese gustado que algo similar hubiese pasado con la esposa de chayo no como la hay no yo no sé nada que está pasando de lo que pasaba con el personaje de la esposa de chayo la escena de la entrega de tapan realmente me conmovió y eso pasa muy pocas veces en definitiva me parece un producto que vale la pena ver y eso también pasa muy pocas veces en netflix a pesar de mis reparos como en este 2020 no tendremos los años tenebrosos de la televisión colombiana no indicaremos más si optan o no al rescate por este año y bien con ello concluye esta review sobre el robo del siglo si les gustó el vídeo compártanlo denle like queremos ver en sus comentarios que otros contenidos les gustaría que estuvieran en pinza usted y próximamente y los esperamos muy pronto con más y mejores vídeo post en este canal hasta entonces